Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo. Te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo? Si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza. Una sensación, inevitable al fin, si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? He tratado inútilmente de la idea, tú me tienes en tus brazos, aunque no lo creas. Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo? Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo.